Seis situaciones contra una, creo. Aparte jugando mucho mejor. El segundo tiempo se emparejo un poco, lo llevo en medio a los pelotazos, pero bueno, se emparejo el segundo tiempo, fue más parejo. El momento en que estábamos bien es de pelear para el boy. Por suerte lo erran, porque hubiera sido una injusticia muy grande. Y después, somos un equipo de hombres. Es difícil que lo ganen así nomás. Y hoy mostramos acá de visitarte con un equipo que venía bien. Cuando estuvimos un poquito en apuro, lo agarramos de la mano ahí atrás y no dejamos que lo hagan el gol. Después hicimos los cambios y miramos un poquito más de vuelta y dar por el frente y por ahí podíamos haber hecho un gol más. Gustavo, más allá de que considero que el equipo mereció ganar y ampliamente mereció ganar, tuviste que hacer una modificación hasta táctica por el tema de Thiago, la amonestación, la preocupación de que te quedes con 10 y meterlo a Diego también ahí, ¿no? Y sí, nos quedamos. Hicimos 2, 5. También sale Carlitos. Hemos pedido a otros muchachos que hagan cosas que no están tan acostumbrados a hacer, lo han hecho bien. Hemos tenido que hacer casi dos cambios juntos, porque Nahuel estaba con un dolor en el pecho, entonces por ahí no estaba al 100%. ¿Y el cambio de Thiago por qué fue? Porque en realidad Thiago hizo un solo FAO y tres manchas. Cada vez que hacía manchas la gente gritaba, entonces le dijo, la próxima mancha que haga, te echo. Entonces lo tengo que sacar porque me iba a quedar con 10. O sea, ¿lo protegiste del cambio pensando en los demás partidos? Lo protegí a él, me protegí yo, no él. Él sale. Si no me quedaba con 10 yo, o sea, el equipo. Pero pensamos lo mismo. Gustavo, ¿crees que en condición de visitante fue el mejor partido de San Miguel? El más intenso, el más duro. El que hubo que poner mal huevos arriba de la mesa. El que tuvimos que demostrar que somos San Miguel. Eso fue hoy, más que todo. Lo demás fue un partido, era ni más tibio. Y bueno, hoy golpe por golpe lo plantamos en el buen sentido. Porque no quería que me agarrara mal parado, les dije al Boy. Tiene un montón de cosas como equipo, pero lo que más tiene es que cuando apenas recupera el balón, no ajusta pases, lanza rápido para los que corren. Entonces lo que no podíamos pasar era que me agarrara mal parado. El primer tiempo nos pasó bien. No tuvimos ninguna premia. Y el segundo tiempo, después del penal, el equipo entra en ese shock normal. Decís otra vez, injustamente. Pero creo que en líneas generales hoy, si veo el vaso medio lleno, y digo la materia pendiente de plantear en cualquier lado, y de guapo no, creo que hoy fue, hoy fue. Gustavo, vos crees que, sobre todo ese primer tiempo que lo plantearon de mejor manera, ¿por qué costó mucho en el segundo tiempo plantearlo? De alguna manera que se hizo en los primeros cinco minutos. El rival te descubre y también él hace los cambios en función de lo que vos habías superado. Nosotros no tuvimos precisos en el segundo tiempo. El rival fue a buscar, como de local, un buen equipo, que venía de empatar injustamente, de visitar con perros. Nosotros hoy venimos acá a una cacha muy difícil, porque es un rival muy ilusionado con la victoria. Así fue. Bueno, la categoría es así, muchachos. Bienvenido a la categoría. Acá hay que estar con la guardia alta siempre, donde te descuidas, te pegan en la pera. Y a veces me voy muy contento por el juego, a veces me voy muy contento por la terminación. Estoy muy muy feliz porque pertenezco a un grupo de hombres que hoy demostraron que somos un equipo duro realmente. ¿Faltó la definición? Sí, el primer tiempo, un poquito. Y el segundo tiempo ahí, no sé, no la vieron a jugar de Jorge. Fue más penal seguramente que le hacen a Catriel. ¿En el primer tiempo también hubo una igual? Sí, el penal que cometemos nosotros es penal. No, no fueron no penales los que hicieron en contra nuestro, pero bueno, capaz que no lo vio así. Pero bueno, son dos penales contra uno. ¿Sos consciente, Gustavo, de que dejó de ser el San Miguel fuerte de local y es fuerte visitante también? Y es un equipo que va a acabar en esta categoría. Lo que pensamos siempre, lo que quise siempre cuando hablamos de este equipo, es ser un equipo duro, con una conciencia táctica buena, con buena determinación, que sabe lo que juega. Oye, el equipo de San Miguel sabe cómo juega, sabe cuáles son las fortalezas, que ataca por fuera, que por dentro junta algunos pases, que tiene 3 de 3 de stop, que salen jugando. O sea, el equipo ya tiene una forma y la cambiamos según el rival, en las funciones o en los roles de cada uno.